Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal Hasta el Vlog. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Antes de comenzar con la tirada del día de hoy, quiero recordarte que este tipo de lecturas y todas las que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si eres de Chile y quieres una lectura privada o tienes alguna duda, puedes escribirme al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com También quiero agregar que todo lo que se indique en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se diga en esta lectura se puede ajustar, mejorar, transformar o cambiar. Todo esto dependerá de la toma de tus acciones o decisiones. Es súper importante que tomes en consideración este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. Y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. ¿Por qué? Porque en este tipo de tiradas se están interpretando las energías de muchas personas a la misma vez. Mencionado esto entonces, comenzamos. Tal como aparece en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber qué tan pasional será tu próxima relación de pareja o la relación de pareja que tú tienes actualmente. Antes de comenzar la lectura, te quiero recordar que tanto como esta tirada y todas las tiradas que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. También te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas al canal según no lo has hecho para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Entonces, mencionado esto, te voy a explicar la dinámica. Para el día de hoy, la lectura va a tratar sobre saber más o menos el porcentaje de nivel pasional que va a tener la relación que estás teniendo en estos momentos o el que vas a tener en tu próxima relación en caso de que estés soltero o soltera. Así que esta lectura va para gente comprometida o gente que está conociendo ya a una persona o personas que están solteras. Para el día de hoy voy a estar utilizando tres masos, los cuales son la sabiduría elemental, que es esta. Voy a estar utilizando el Radiant Wise Spirit Tarot y el Mystic Monday Tarot, que es este. Si quieres ver la reseña de estos masos, en la cajita de descripción te dejé un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas barajas. Entonces, mencionado esto, te voy a explicar en qué va a cosetear la dinámica. Acá tienes tres opciones, las cuales son la opción número uno, con esta piedra de color blanco y este dorso. La segunda opción es esta piedra de color blanco con este dorso. Y la opción número tres es esta piedra amarilla con este dorso. Entonces, vas a cerrar tus ojos, te vas a relajar y cuando los abras vas a hacer la pregunta de ¿Qué tan pasional va a ser mi relación de pareja? ¿Ya? Porque para algunas personas el tema pasional es bastante importante. ¿Ya? ¿Qué tan fogosa va a ser tu relación de pareja o tu próxima relación de pareja? Entonces, ahí voy a hacer una medición y te voy a decir más o menos el porcentaje que aparece para ti. Entonces, puedes elegir por el color de la piedra, por el tipo de dorso o por el número. Opción número uno, opción número dos y opción número tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Yo por mi parte voy a comenzar con las personas que eligieron la opción número uno. Bienvenido, bienvenida, número uno. Tú que elegiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver qué tan fogosa va a ser tu próxima relación o la relación que recién estás construyendo. Entonces, yo voy a barajar. Voy a sacar un total de diez cartas. Cada una va a representar el 10% hasta llegar al 100. Entonces, ahí vamos a medir qué tan pasional va a ser tu próxima relación. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y vamos con la última carta. Necesito que, por último salte. Hay una que quedó hecha. Diez. Ok, entonces, acá tenemos las diez cartas. Y si se alcanza a ver en cámara, vamos a ver entonces el porcentaje de qué tan pasional va a ser tu próxima relación amorosa. Vamos a ver, tenemos ocho de bastos, la emperatriz, reina de oros, cinco de espadas, nueve de bastos, el loco, dos de copas, tres de bastos, nueve de oros y cinco de copas. Ok, comenzamos entonces. Aquí me indican diez, veinte, treinta, cuarenta. Me indican que va a ser como un cuarenta y cinco por ciento pasional tu relación. O sea que tu próxima relación o la relación que estás teniendo actualmente no va a ser el vínculo más importante, aunque tú no lo creas, no va a ser tanto el tema pasional. Va a ser parte, es un cuarenta y cinco por ciento de lo que será para alimentar tu relación, que igual es importante, pero no es tampoco un cien, ni siquiera pasa el cincuenta por ciento. Porque siento que tu relación, para que se pueda construir de forma mucho más completa, también incluye el tema de finanzas, el tema de evitar las peleas, incluye también el bienestar, también ha involucrado un poco de sentimientos. Sí, claramente, la relación que tú tienes actualmente o la que vas a tener va a ser una relación de llamas gemelas totalmente. Acá parece muy marcado. Pero una relación no se compone simplemente de lo pasional. También se puede construir con más tipos de conexiones, aparte de la pasional. Aquí puedo ver que el tema del dinero va a ser importante. Veo que el tema de los pensamientos también. Hay alguien que va a estar un poco a la defensiva en la relación. Y la parte pasional, que es lo más importante, me sale como un cuarenta y cinco por ciento aproximadamente. Va a haber pasión. Van a tener muchos encuentros inesperados. Ya tienes el loco y arriba el ocho de bastos, que habla como de sorpresas. O sea, de forma sorpresiva, ustedes podrían tener aventuritas por ahí, en ciertas partes, ¿cierto? Públicas incluso. Porque el loco muestra a alguien que no tiene escrúpulos. Alguien que llega y se tira y no tiene miedo a nada. O está a punto de tirarse. Entonces, acá me está mostrando que ustedes podrían tener aventuras inesperadas en lugares inesperados. Entonces, el tema de la aventura va a estar bastante como juguetón. Sí, hay pasión acá entre medio. Hay pasión. Pero en tu caso, opción número uno no va a ser como lo más importante en la relación. Va a ser un porcentaje bastante importante igual. Pero no va a ser lo más importante. Eso no va a dirigir la relación como a la construcción. Sino que acá hay un todo igual. Hay temas de proyecciones, temas económicos. Evitar los conflictos. Hay como que también hay que trabajar también ciertas áreas. Y una vez que se trabajen, ya se podría volver a tirar nuevamente las cartas para ver cuánto sube el porcentaje de, entre comillas, el porcentaje de lo pasional que va a ser la relación. Lo fogoso. Ya a eso se refiere esta lectura. Lo fogoso. Lo oposional. Ya que no puedo decir la palabra que corresponde porque tú puedes censurar. Entonces, tú me entiendes a lo que es fogoso. Pero es eso. Es eso lo que está mostrando el tarot con respecto a qué etapa pasional, qué tan fogoso va a ser tu próxima relación. Se muestra ahí un 45% que no es malo. Muchas aventuras inesperadas en lugares inesperados. Vuelvo a repetir. Van a juzgar demasiado con eso. Se van a llevar bastante bien en la parte pasional. Bastante bien. Mucho, quizás, también de viajes. Veo acá como viajes, salidas. Ahí puede que también se den mucho. Un rato para ustedes. En celebraciones también. Después de una celebración como que les va a subir el líbido. Y van a tener ganas de pasar un momento fogoso. ¿Ok? Así que eso es opción número uno en la que está mostrando el tarot. De momento con respecto a qué tan pasional o qué tan fogosa será como tu relación o tu próxima relación. Opción número uno. Si te gustó el video te invito a dejar un me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Si tú quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios o también me puedes escribir al correo y así realizo la lectura en un futuro cercano. Aún así te tengo que recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, yo por mi parte me despido. No tengo nada más que agregar y nos vemos en un próximo video. Bienvenido, bienvenida, número dos. Entonces, tú que elegiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver qué tan fogosa o qué tan pasional va a ser tu próxima relación o la relación que ya estás teniendo. Entonces, vamos a barajar y vamos a ver el porcentaje de qué tan pasional y fogosa va a ser tu próxima relación o la relación que ya tienes. Entonces, vamos a ver el porcentaje de qué tan pasional va a ser tu próxima relación o la relación que ya estás teniendo. Y bien, hasta aquí tenemos entonces las 10 cartas. Entonces, las vamos a acomodar por acá. Entonces, vamos a ver qué cartas aparecen. La emperatriz. La emperatriz. Cinco de espadas. El mago. Cinco de copas. Tres de bastos. 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 de un nivel de pasión o de qué tan fogoso puede ser creo que tu relación se va como ir construyendo como debido a otras áreas no va a ser el tema pasional lo más importante a diferencia de la opción número uno acá aparece solamente un 20% aparece que si va a haber pasión pero va a ser como momentos de pasión cuando uno de ustedes dos lo quiera no tanto cuando los dos estén de acuerdo para eso ya sea por temas de hay uno de ustedes que a lo mejor tiene haber ciertos temas mentales que resolver y no lo dejan y le bajan el líbido dejémoslo así también me sale que puede ser por temas familiares que como que el obstáculo de poder tener sus momentos pasionales en caso de que tengan familia y otros al aparecer aquí el mago y el nueve de copas me podría estar hablando perfectamente de una auto satisfacción más que tener un momento pasional contigo uno de ustedes dos está acostumbrado o acostumbrada a más tener momentos íntimos consigo mismo consigo misma que tener con todo el mundo tu relación el vínculo no va a ser pasional creo que hay otras cosas que van a ser más importantes y que van a llenar más la relación para que pueda ser más como más fuerte y más duradera en el tiempo aquí siento mucho individualismo hay alguien que es muy individualista como que piensa solamente en las necesidades de él o de ella acá aparece el mago puede ser que esa persona quizás seas tú ok abajo aparece nueve de copas ya te expliqué por qué entonces hay personas que realmente no necesitan de la parte pasional para poder llevar una relación para otras personas es importante pero para la relación que van a tener ustedes o que están un bajo líbido ya sea por algo mental hay uno de ustedes dos que está pasando por momentos de dolores de cabeza insomnio tristeza y eso le baja mucho el líbido o tú vas a conocer una persona así entonces de momento lo que está mostrando es que tu relación va a tener un 20% de pasión y el otro 80% va a ser de otro tipo de cosas que van a ir construyendo la relación siento que acá hay familia porque aparece la emperatriz que representa los embarazos y aquí la carta a la familia puede ver acá familia o que ustedes vivan con más personas y los limiten a poder tener momentos pasionales entonces también podría ser eso pero eso va a seguir pero aquí me sale que una persona en la que dirige cuándo cómo y dónde y el porcentaje bastante bajo entonces ahí tienes que acomodarte también a la persona porque no todas las personas son tan pasionales fogosas entonces si tú quieres una relación fogosa no creo que sea con esta persona como el camino correcto para poder tenerlo que para algunas personas es bastante importante pero aquí yo veo simplemente un 20% de pasión además tiene que ver con otras cosas aquí hay un tema mental que resolver hay familias entre medio hay que sacarse limpiarse creo que el tema mental afecta mucho a esta persona y le baja el líbido aquí siento alguien que está triste pero no sé si eres tú o la otra persona entonces cuando suceden ese tipo de cosas no dan ganas obviamente entonces yo te puedo decir que si a ti te gusta mucho lo pasional creo que esta no es tu relación indicada por lo menos si no te interesa de lo mismo puedes seguir adelante siento obstáculos en esta relación desde ya te digo a pesar de que no la lectura no trata de ver cómo será tu relación en sí en general sino que no estamos enfocando en lo en lo pasional en lo fogoso cierto aquí siento obstáculos entonces no quiero profundizar más porque ya me estaría yendo por otro camino y tú quieres saber qué tan fogosa va a ser tu relación y es un 20% por lo menos la que estás teniendo ahora de momento yo diría que bastante tiempo más va a ser de un 20% hasta que uno de ustedes dos no resuelva temas de pena de dolor temas mentales ya o si no resolver temas familiares que hay gente a lo mejor viven en una parte donde hay más gente tienen que resolver eso para que pueda subir y si a ti te gusta que tu relación de pareja por lo menos sea un 50% lo pasional no creo que esta persona sea la indicada de momento va a costar mucho porque aquí veo como muchas cosas en contra para que se pueda dar ok opción número 2 eso espero que esta lectura te haya orientado te recuerdo que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas opción número 2 si te gustó el vídeo te invito a dejar un me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas si tú quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico déjamelo saber en los comentarios o también me puedes escribir al correo ahí sugiriéndome que tipo de lectura te gustaría ver en el canal lo que iba a decir con esta carta última es que a veces se van a tener que necesitar como viajar para poder estar solos y poder tener esos momentos de pasión pero hay que hacer mucho esfuerzo en esta relación para que se pueda aumentar ese porcentaje pero aún así igual te recuerdo que este tipo de lecturas son generales siempre es mejor una lectura privada ok es opción número 2 yo no tengo nada más que agregar yo por mi parte me despido y voy a continuar con las personas que eligieron la opción número 3 bienvenido, bienvenida número 3 tú que elegiste esta opción o esta piedra de color amarillo damos comienzo a tu lectura para ver qué tan pasional o qué tan fogosa será tu relación de pareja con la que ya tienes o si estás soltero con la persona que vas a conocer vamos a ver aquí con las cartas más o menos qué tan pasional será tu próxima relación que a ti te interesa tanto este tema vamos acá ahí una dos tres cuatro vamos a ver entonces qué tan pasional será vamos a ordenar las cartas inmediatamente tres, cuatro cinco 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 seis y vamos con la última carta entonces vamos a ver inmediatamente el porcentaje de fogosidad o nivel de pasión que va a tener tu próxima relación o la relación que ya estás empezando a tener veamos aparece el siete de bastos diez de copas reina de espadas as de oros sumo sacerdote muy curioso cinco de espadas tres tres de oros suma sacerdotisa ok seis de oros rey de copas ok el porcentaje de pasión que va a tener tu relación de pareja va a ser de un diez por ciento va a ser diez por ciento porque yo no sé si uno de ustedes dos practica algún tipo de religión que limita el tener momentos de pasión desenfrenada y tenerlos porque sí siento que ese diez por ciento aproximadamente va a ser como lo justo y necesario siento que es para procrear en algunos casos aquí me llega mucho como gente de religión como que solamente lo tienen solamente como para procrear acá con la carta del diez de de copas siento que tu relación se va como a enfocar mucho en lo que es en el vínculo espiritual más que en el pasional más que en el terrenal más como carnales más como espiritual eso como que se va a imagínate la suma y el sumo o sea como que están conectados totalmente y eso hace una relación muy fuerte entonces si tú eres una persona que está acostumbrada a tener relaciones pasionales carnales puede ser que tu próxima relación no sea tan así y te enseñen acá que no se necesita tener una relación como pasional fogosa para que esto pueda prosperar fuerte energía de tauro sol luna o ascendente me muestra acá siento que tu relación veo acá quizás que alguno de ustedes estén teniendo algún tipo de vínculo con alguien que ya conocen y que tengan hijos incluso entonces como que no es un tema el tema de la pasión si tú esperabas como algo más pasional acá parece como que no aparece muy fuerte aquí el tema nuevamente espiritual y emocional también es como que a ver siento acá me está llegando que a lo mejor algunos de ustedes tienen que conocer más partes de su cuerpo para saber dónde sentir más placer también me está llegando eso las demás cartas me están hablando de otras cosas me están hablando de otras cosas menos de la pasión entonces de las tres opciones está la menos que tiene entonces y al tener también como el set de bastos me está hablando como que tampoco es como llegar y hacerlo es como que alguien pone límites la reina de espadas creo que acá es un poquito más complejo el tema de la pasión como que si tú estás en esta relación involucrada involucrada y estás viendo que es poco para ti o al menos me está mostrando aquí desde tu percepción la frecuencia que para ti es poco esta lectura me está hablando de que va a seguir siendo poco si tú aún no conoces a alguien acá parece que la frecuencia va a ser como muy específica puede ser no sé obviamente una vez a la semana puede ser por ejemplo tampoco el extremo de una vez al mes no pero puede ser así que a veces tú quisieras tener todos los días por ejemplo que es normal pero aquí solamente aparece como el 10% como algo de uno una vez a la semana cierto incluso cada 7 días una vez a la semana ves es como que me está mostrando eso aquí no me está mostrando como algo una relación fogosa pasional ni siquiera apareció otras cartas por acá no veo que que si van a tener como una harto que abundancia conexión sabes que yo siento que esta relación para ti va a ser como un aprendizaje es como ya tuviste relación a lo mejor a lo mejor que fueron muy pasionales muy carnales aventuras ciertos carnales pero aquí te vienen como a enseñar de que no todo es pasión a fogosidad para no decir la palabra sino que también tiene que haber una conexión más profunda más espiritual ¿se entiende? entonces a lo mejor una vez que tú aprendas a lo mejor este porcentaje podría efectivamente subir la carta del mundo efectivamente es como que hay que aprender algo una vez que se aprenda todo este porcentaje puede que cambie así que tienes que estar atento o atenta a mis videos porque obviamente este tipo de interactivo lo voy a volver a hacer en un futuro y a lo mejor vas a elegir la opción que tenga más porcentaje de de pasión o a lo mejor también con el tiempo tú aprendes de este tipo de relación y aprendes a tener un vínculo mucho más espiritual mucho más como siento acá eso algo conservador siento que o tú eres conservador o la otra persona es conservadora conservador o la próxima relación que vas a tener uno de ustedes dos va a ser muy conservador entonces el tema de lo pasional pero esa persona también viene a enseñarte esa persona conservadora viene a enseñarte a ti más que tú a ella o a él a que tiene que haber algo más profundo que algo más carnal ya no le va a faltar el tema de la abundancia y cosas materiales van a estar súper bien pero el tema de la conexión como espiritual va a ser importante me sigue llegando eso porque son dos arcanos mayores y apareció la suma y el sumo entonces es como que ahí está la pareja entonces puede ser también una pasión a ver aventuras tántricas también me llega como eso que se practique mucho eso también es una opción también me está llegando como esa opción bastante curioso pero aún así siento que van a estar bastante bien y van a ser bastante felices emocionalmente entonces como que siento que el tema apasional va a pasar como a un tercer plano entonces no es tan importante no va a ser tan importante entonces va a ser una relación diferente simplemente eso es lo que puedo ver aún así igual te tengo que recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas para algunos va a resonar y para otros no si esto no te resuena te invito a ver una de las otras dos opciones ya que también puede ser totalmente posible que te llamen la atención dos opciones no pasa nada ok pero aquí puedo percibir esto aquí siento más felicidad emocional y realización como que tú te vas a realizar con esta persona y vas a aprender bastante fíjate mucho es como que la vida te va a cruzar esta persona te va a decir no 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 esto ya no es para algo pasional como tú estás acostumbrado acostumbrado sino que esto usted tiene que aprender cosas nuevas y lo vas a aprender y te vas a sentir bien porque aparece la carta del mundo se logra el objetivo entonces tú déjate llevar simplemente prueba cosas nuevas así que eso opción número 3 eso es lo que aparece para ti ok como te decía si tú eres alguien de Tauro de Sol Luna o Ascendente esta lectura sobre todo es para ti o puede ser que tú estés conociendo a alguien de Signo Solar Ascendente o Lunar de Tauro pero para él o para ella claro es parte esa parte pasional pero no es lo más importante hay muchas cosas que te quiero ofrecer que es más importante para él o para ella esto va a ser totalmente nuevo para ti como te mencionaba totalmente nuevo así que prepárate obviamente como te digo hay una lectura general y obviamente tú no estás obligado a estar en una relación así pero es lo que yo aquí puedo ver por lo menos ok así que eso opción número 3 yo no tengo nada más que agregar si te gustó el video te invito a dejar un me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas como te mencioné en un tiempo más volveré a hacer este interactivo y a lo mejor el resultado es diferente así que ahí tienes que estar atento atento y para eso tienes que estar suscrito o suscrita para que no te pierdas estos contenidos que estoy subiendo todas las semanas ok sumo sacerdote esta persona te va a enseñar y vas a aprender mucho de este nuevo vínculo créeme 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 eso yo no tengo nada más que agregar yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo vídeo que no te pierdas